La presencia y el acompañamiento de nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación. Vamos a dar ya inicio a nuestra primera conferencia de prensa, a la cual ha convocado el grupo parlamentario de Morena. En esta mañana nos acompaña el senador por el estalo de Coahuila, el senador Reyes Flores, a quien le cedo el uso de la palabra. Adelante, senador, lo escuchamos. Gracias. Gracias. Solamente agradezco la cobertura que tienen a ver, a bien hacer los medios de comunicación presentes. Y quiero iniciar, antes de iniciar más bien la exposición de mi tema, que tiene que ver con el proceso interno de Morena en la selección de candidatos y todo lo que se convierte en una obligación y no en una promesa, sino en una obligación de poner a funcionar los órganos intrapartidistas para efecto de que cualquier queja que exista o cualquier observación que exista del proceso interno se resuelva en términos legales. Quiero iniciar manifestando que la postura que he venido tomando y que voy a tomar y que hoy hago pública no tiene que ver esencialmente o en estricto sentido con la obtención o no de una candidatura. Y les doy un antecedente. En el 2017, porque además mi conducta y mi historia han dado muestra de que no me mueve un cargo público o una candidatura. En el 2017, a propuesta de Armando Guadiana, entonces, en proceso interno para la selección de… para la elección a gobernador en Coahuila, me propuso que fuera en la lista plurinominal de Morena a la Cámara de Diputados local y lo rechacé, lo rechacé bajo el argumento de que no estaba apoyando para obtener un cargo público, pero que además también se diera espacio a quienes venían construyendo el movimiento tiempo atrás y que estaban formados en búsqueda de una oportunidad. En el 18, nuevamente, pero ya el hoy candidato a la presidencia de la República, me propuso en Zacatecas ante testigos como Monreal, como el mismo Guadiana, como César Yañez y Poncho Romo, incluirme en la lista plurinominal de Morena a la Cámara de Diputados y también rechacé la invitación y rechacé ser incluido en la lista, bajo el mismo argumento, no estaba buscando un beneficio personal ni un cargo público, sino simple y sencillamente estaba luchando con él por la convicción de que teníamos que cambiar el rumbo del país, como lo he hecho durante toda mi vida profesional. En este año, convencido de que enfrentaría un proceso leal, me registré como candidato al Senado de la República por Morena para darle continuidad al trabajo que hemos venido haciendo desde aquí, desde el Senado y con esa visión, fortalecer desde la trinchera el movimiento y lo decidí, insisto, convencido de que me enfrentaría a un proceso totalmente leal que no se dio. Les comento, en la última visita que tuvo el presidente nacional de Morena aquí al Senado de la República con la fracción parlamentaria, se comprometió a que todas las quejas que se presentaran ante los órganos intrapartidistas serían resueltos en tiempo y forma y con prontitud, sobre todo en ese momento en el que había mucha efervescencia y había muchos aspirantes publicitándose de manera anticipada en todos los estados, porque había una inquietud generalizada de los senadores de la fracción en distintas partes del país y su compromiso fue vamos a darle seguimiento a todas las quejas que se presenten y a sancionar a quien incurra en una violación a los reglamentos. Ese fue el compromiso del presidente nacional y actuamos en consecuencia, porque en Coahuila pues había evidentemente una campaña dispendiosa de publicidad por aspirantes, adelantándose a todos los procesos y las convocatorias. Entonces, para que se den una idea, el 9 de noviembre presenté la primer queja solicitando que se sancionara o por lo menos se percibiera quienes estaban haciendo publicidad anticipada de no hacerlo, con la búsqueda de un suelo parejo, fue siempre lo que buscamos, condiciones parejas y de legalidad, de igualdad, para que nadie obtuviera una ventaja ilegal en la contienda. Desde el 9 de noviembre presenté la primer queja invocando una violación a la convocatoria por quien en ese momento era o era un aspirante y que se convertiría en mi contrincante por la candidatura del Senado de la República por el Estado de Coahuila, Luis Fernando Salazar Fernández. Y entonces, plantee ante la Comisión de Honestidad y Justicia que se apercibiera y se generaran reglas claras en la competencia o se sancionara a quienes venían violentando la ley. 9 de noviembre vino la convocatoria, no se resolvió ni siquiera la admisión de la queja, ni siquiera se admitió a trámite la queja. Simple y sencillamente el órgano intrapartidista fue totalmente omiso, guardaron el procedimiento en el cajón y dejaron que continuara esta práctica que para mí es injustificable. Y el 20 de diciembre, sin resolver, estamos hablando de casi un mes y medio, sin resolver el proceso interno en el que solicité se les apercibiera. Se da a conocer que Luis Fernando Salazar gana la encuesta y se le asigna candidato al Senado de la República por Morena. Fue necesario promover un juicio de protección de derechos políticos electorales para después de designado el candidato se diera trámite a la queja original que presenté el 9 de noviembre. Es para que se den una idea. Necesario que interviniera en un tribunal para decirle a la comisión resuelve. ¿Y por qué quiero precisar esto? Porque esta ha sido una actitud ya constante o una estrategia permanente del órgano intrapartidista de no darle trámite a ninguna de las quejas para que se pasen los términos y luego alegar cambio de situación jurídica y no hacer justicia a los distintos actores o militantes que promueven o solicitan alguna intervención de estos órganos en términos internos. Y sucede en todo el país. Entonces, es una farsa la actuación de estos órganos internos en el que, insisto, tuvo que intervenir un tribunal y el tribunal todavía le dieron largas. Fue hasta el 27 de… el 15 de febrero cuando el tribunal electoral resuelve y le da 48 horas a la comisión para que resuelva la queja planteada dos meses atrás, ya designado candidato. Y le dimos seguimiento de manera institucional, no lo hicimos mediático porque creo en los causas institucionales, pero esto se ha venido desbordando más allá de una intención clara de aplicar el reglamento de afavorecer a los cuates, porque Mario Delgado se ha obstinado en meter a sus cuates en distintas candidaturas en el país. Y Coahuila no ha sido la excepción. Tuvo que resolver en 48 horas por resolución jurisdiccional y evidentemente le dan la razón en el sentido de que no existió publicidad ilegal a favor de este aspirante. Bajo esa simulación que se han hecho, que también ya se ha hecho costumbre en este país, se publicitan a la luz de alguna revista generosa que invierte varios millones de pesos en la publicidad de alguien que casualmente dice, yo no lo decidí, lo decidieron ellos de modo propio y eso viene siendo una simulación vergonzosa. Y lo hacen en esos términos, pero además también presentan un deslinde, este es el que viene a ser la gota que derrama el vaso, presenta un deslinde, porque así lo exigía la convocatoria, que ante una publicidad desconocida los aspirantes tenían que deslindarse de esta publicidad en términos jurídicos, económicos, políticos, públicos y presenta una denuncia, una supuesta denuncia ante el INE, de la cual ahorita les voy a dar copia, donde dice que se deslinda de la publicidad, que los 20 espectaculares o más regados por todo el estado de Coahuila los decidió poner una entrevista de moto propio. Y bueno, pues ese es el deslinde que ha venido estableciendo la ley, no la ley, el criterio de las salas para decir, pues sí, no es responsable, alguien puso por generoso la publicidad de su rostro y bueno, pues si le benefició no es culpa de él porque alguien lo puso sin su consentimiento. Pero resulta que el documento es falso, que falsificaron el sello del Instituto Nacional Electoral y falsificaron la firma del funcionario que recibe y este documento lo utilizaron para favorecerse en el proceso interno y la Comisión de Honestidad en relación a este documento les da la razón diciendo que se deslindaron. Y les insisto, esto viene a ser la gota que derrama el vaso, porque a final de cuentas la Comisión de Honestidad y Justicia solapa este tipo de irregularidades y de corrupción. Tengo prácticamente cuatro meses litigando este tema en términos institucionales y en los canales legales sin decir absolutamente nada, pero ayer este acto de corrupción la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia lo avala y se niega a sancionar a quien utilizó un documento, a quien falsificó un documento para favorecerse en un procedimiento interno para obtener una candidatura. La verdad para mí esto es lamentable, es vergonzoso, porque en Morena hemos insistido en la necesidad de cambiar el rumbo de este país eliminando la corrupción, eliminando la impunidad y lo único que hace la Comisión de Honestidad y Justicia es mandar un mal mensaje a la militancia y al país en el sentido de solapar la impunidad y solapar la corrupción en términos internos. Si no hay consecuencias en esto, pues ¿qué esperamos? Y lo más lamentable, insisto, en lo que hemos venido haciendo en términos internos, pues es la dilación. Imagínense lo que tiene que pasar un militante de cualquier rincón de este país para poder lograr que se le haga justicia y que se le dé la razón en términos internos. Tengo cuatro meses y les estoy hablando de una sola queja. Llevo hasta ahorita aproximadamente ocho juicios presentados ante el Tribunal Electoral, tanto en Monterrey como en la Sala Superior en México, para poner el dedo en el renglón y exigir que se apliquen sanciones. E insisto, ya no es un tema de obtener o no una candidatura, es un tema de congruencia, es un tema de exigir en términos internos que apliquemos la ley y que hagamos justicia al discurso de no a la impunidad y no a la corrupción. Desafortunadamente en todo el país estamos viendo que se está pidiendo a la militancia que se apoye a los rostros impresentables que en otro tiempo fueron los grandes enemigos de la oposición y los grandes aliados de la corrupción. Hay un descontento en muchos rincones del país, pero la actitud que ha asumido el partido, la actitud que ha asumido su dirigente en torno a este caso y una obsesión de imponer a sus cuates, a su amigo en Coahuila, no debe pasar sobre los estatutos y los reglamentos y no debe pasar tampoco sobre la ley y tampoco sobre la dignidad de la militancia. Insisto, hago mediático este tema porque me parece vergonzoso ya y me parece una burla tener que llevar y batallar tanto en tribunales tan sólo para que se admitan las quejas, porque hasta ahorita todavía no se resuelve el fondo de los casos, sólo está todavía en trámite. Y ayer prácticamente la Comisión de Honestad y Justicia avala este acto de corrupción, avala este acto de agandalle, pues con la idea de imponer a un candidato que ya se venía viendo desde antes pues esta intención de Mario Delgado de imponer al candidato al Senado de la República en el estado de Coahuila. Voy a continuar con el tema institucional, sigo convencido del apoyo al movimiento de la Cuarta Transformación, sigo convencido en que en el 2018 el mejor cambio que le pudo haber sucedido a este país fue dejar atrás la política del presidencialismo que representaban el PRIAN con toda la corrupción histórica que vienen arrastrando por un cambio de fondo con Andrés Manuel López Obrador en el rumbo del país. Sigo convencido de que Claudia Chemban representa una continuidad que es buena para México, pero creo que la actitud de la dirigencia de Morena está frenando la credibilidad del movimiento y pone en riesgo en muchos rincones de México las elecciones en términos locales, porque se están imponiendo candidatos impresentables por un capricho y por la decisión de una cúpula de seguir o fortalecer a sus cuates haciendo una pandilla para fortalecerse desde las posiciones en las cámaras de diputados y de senadores. Y es algo que voy a venir señalando, porque no entré a Morena para solapar este tipo de excesos, entré convencido de que era el rumbo para cambiar para bien de los mexicanos el futuro de nuestros hijos, el futuro de todos en cada uno de los rincones de México. Entonces, lo vengo a cuestionar, lo voy a seguir cuestionando, no voy a quitar el dedo del renglón con estos temas. Y bueno, desafortunadamente se está traicionando en muchos sentidos la promesa que se hizo al pueblo de evitar la corrupción y de combatir la impunidad. Esto desde los órganos internos del partido. Agradezco su presencia, su cobertura y si hay alguna pregunta, estoy a la orden. Les preguntamos a nuestros compañeros de la fuente si tienen alguna pregunta. No, senador, todo quedó perfectamente claro. Vamos a darles una copia de las constancias del INE que dan cuenta de la falsedad del documento que se ha utilizado para favorecer a un aspirante con una candidatura en el proceso interno de Morena. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, senador. Gracias y buenos días.